Tan solo niños, sin embargo, hermanos, yo no puedo hablarles como a hombres y mujeres espirituales, sino como a carnales hombres y mujeres en quienes predomina la naturaleza carnal, como a niños en la nueva vida en Cristo, incapaces aún de hablar. 1 Corintios 3.1 Mientras usted y yo seamos carnales, deberíamos orar y esperar que Dios tenga misericordia de nosotros y que no obtengamos lo que decimos, porque con seguridad estaremos diciendo un montón de cosas que son nuestra voluntad y no la de Dios, simplemente porque aún no podemos establecer la diferencia. Como niños en Cristo, sencillamente aún no sabemos hablar, tal como lo dice Pablo en este pasaje. Como los niños deben aprender y hablar el lenguaje de los mayores, haciendo cristianos deben aprender a hablar el lenguaje de Dios.